Quizás esta lectura, Scorpio, es para alguien soltero y te voy a decir que te espera algo maravilloso. Tú estás prácticamente o energéticamente esperando nada más a que venga lo que tiene que venir. Quizás tú le conoces ya, pero no han terminado de hablar, te gusta mucho, la persona cada vez te atrae más y viceversa. Vamos a hablar, claro, y viceversa. Así que mira lo que hay para ti y sigue viendo el video. Hola, hola, mi querido y adorado Scorpio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en este momento para contigo. Empezamos primero con los ángeles. ¿Qué te hablan los ángeles en este momento? Vamos a ver. Arcángel Miguel, oye, estoy contigo confiriéndote valor para que efectúes cambios en tu vida que te ayuden a centrarte en tu propósito divino. Lo voy a poner por aquí, por si acaso me hace falta volverte a recordar lo que te está diciendo tu Arcángel Miguel. Vamos entonces, mi querido Scorpio, a ver qué nos dicen las cartas para el amor y para el desamor. Y definitivamente, mira, quiero que recuerdes esto, se me acaba de caer esta carta, ¿no? Oye bien, la torre. Vamos a ver qué nos quiere, ¿por qué? ¿Por qué se salió esa carta? Vamos a ver qué nos quieren decir. Entonces, con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo, sobre todísimo, con muchísimo respeto para mi querido Scorpio. Vamos a ver qué nos dicen. Si no te resuena, pues ya tú sabes, déjalo, déjalo correr. No te des mala vida, en una próxima ocasión será. Vamos entonces a ver qué nos hablan, concretamente, qué nos dicen. Sacamos por aquí también unas cartas para ti específicamente. Y vamos, pues, entonces aquí. ¡Guau, guau, guau! Esto está maravilloso, te lo voy a decir. ¡Qué maravilla! Mira, mi querido y adorado Scorpio, voy a buscar mi apuntador, que lo tengo por aquí. Mira, mi querido Scorpio, hay alguien nuevo que está llegando a tu vida, definitivo. Últimamente estoy viendo muchas caritas nuevas, como dicen. Muchas personas, muchos nuevos amores que están llegando a la vida de ustedes. Y sí que te lo digo, con muchísimo cariño, una persona que va a llegar a tu vida. Tú estás esperando algo. Tú estás, creo que le estoy leyendo a algunos solteros acá. Veo que sí estás esperando ya, como decir, con todo preparado. La persona que llegue estará a la mesa servida, como dicen, ¿no? Estás como decir, estoy preparada o preparado para lo que venga. Me voy a arreglar siempre, me voy a poner siempre bien arregladito o arregladita, porque yo no sé lo que me puedo encontrar. Yo no sé si me voy a encontrar ese amor que estoy esperando por allí, en un centro comercial, en el abasto, en la peluquería, en el autobús, en la guagua, o en el transmilenio, qué sé yo, en el metro. Entonces, sí, te veo muy bien preparado y me encantas, mi querido y adorado Scorpio. Así que estoy notando claramente una persona ya quizás como de cierta edad. Estamos hablando entre los 40, 45 años, quizás un poquito más. Sí que puede venir, esté pisando los 50 tal vez. Es una persona con mucho sentimiento, una persona con muchísimo, que antepone el amor por encima de todo. Una persona que perfectamente puede ser del signo de agua. Puede ser que estemos hablando de un piscis, de un cáncer o también igual como tú, de un Scorpio. Con muchísimo cariño, es alguien que de verdad lo que quiere celebrar contigo. Es alguien que de verdad se te ve que estás feliz porque esa relación se va a dar, porque es una relación bonita, una relación nueva. Tú no te lo esperabas. Esto es algo así como inesperado. De tal manera que lo que vas es a, como quien dice, a celebrar lo que está sucediendo. Sí, señor. Vamos a ver para ti cómo está todo. Bueno, bueno, ¿qué más te puedo yo decir? Pero dime tú, ¿qué más te puedo yo decir acá? Tú, ya te estás, como decir, te estás equilibrando. Ya el pasado, de alguna manera, ya ese pasado, digamos, quedó en el pasado. Te veo radiante. Mira, una, dos, tres cartas que te han salido o han salido en esta tirada de copas. Quiere decir que hay amor de allá para acá y hay amor de aquí para allá. Tú lo que quieres y lo que sueñas definitivo, y eso se va a dar, porque aquí están saliendo las cartas, es el amor en familia. Vas a consolidar una nueva familia. Puede ser que a lo mejor esta persona tenga hijos, tú también tengas hijos, y entre los dos van a criar esos muchachitos. Veo acá que sí estás muy equilibrado ahora, sabes a quién tienes que querer, sabes ahora por qué tienes que querer, sabes, y has aprendido esas lecciones del pasado que llegaron de, bueno, para beneficio o para no tan beneficio, pero yo diría que para mucho beneficio, porque uno siempre aprende lecciones de las cosas que le pasan a uno. Y si te veo, de nuevo, regresando, regresando energéticamente otra vez, como decir, te estás poniendo otra vez en el mercado, te estás poniendo como esperando a que llegue lo que tenga que llegar. ¿Cómo te explico esto? Yo te veo así, Scorpio, como que tú en un momento determinado estuviste bastante chocado, ¿no? Con la situación que sucedió con una relación del pasado, que te pegó mucho, te dolió bastante. Es cierto, mucho que dolió, pero yo no lo veo acá. Esto quiere decir que lo siento, pero esto ya está en el pasado. Ya esto ya no aparece aquí para nada. Ya lo que veo es que tú, porque esta carta me habla, que sí, te tuviste que ir de alguna manera o de otra. Tuviste que salir a buscar tu propia paz, tu propia tranquilidad. Y definitivo, ya como la encontraste, ahora vuelves a empezar de nuevo una nueva lucha de amor, una nueva batalla para ser feliz, para ganarte el amor de alguien. Y efectivamente, es alguien ya, digamos, como vuelvo y te repito, de cierta edad, una persona que ya de verdad está bastante consolidada, una persona que sí ha tenido muchas experiencias también, quizás, no es ningún bebé, no estamos hablando de ningún muchachito, estamos hablando quizás a lo mejor de tu edad o quizás mayor que tú. Alguien que sí, lo que más le importa y pone mucho empeño es en sus sentimientos, en que le sepas querer, porque de la manera en que tú le sepas querer, esa persona también te va a querer. Está como lo único que pide, lo único que exige esta persona es que le quieran bien. Y esa persona tiene todo para dar. Así que, mi querido Scorpio, yo no sé, pero esto se está poniendo, esto está muy, pero muy, pero muy bueno. Sí, señor. Aquí lo sigo viendo, a esa personita especial. Ha tenido sus dudas, sí es cierto. Ha tenido sus dudas en un pasado también. Le ha tocado igual que a ti te ha tocado. Igual estamos en las mismas condiciones. Pero es una persona que sí que viene a plantearte algo. Viene a buscarte, va a querer hablar contigo. Una vez que se conozcan, no lo sé si ya le conoces. Pareciera que ya ustedes han estado quizás en una que otra conversación o no, no, no se han manifestado todavía, ¿no? Pareciera. Pero ya está en tu camino. Esta persona ya está en tu camino, definitivo. Lo conozcas o no, ya esta persona está en tu camino. Y tú estás esperando a esa persona a que llegue. Mira, hay mucha ilusión por aquí, en verdad, a pesar de que todavía hay algo que no termina de fluir. Quizás porque no se ha dado todavía el momento, porque todavía falta que tú termines de regresar, porque hace falta quizás de sacar algunas pequeñas dudas que pueden haber acá, porque tú no sabes si de verdad te conviene esa persona, lo estás pensando. Pero mira, que te voy a decir que el que no se arriesga, ni gana ni pierde. Así que veo para ti un nuevo amor y está por presentarse pronto. No es un muchachito de estar agarrándose las manitas y de jugar muñecas o jugar carritos. Este es alguien ya de verdad que sabe lo que viene. Así que te lo digo. Vamos a ver aquí entonces para ir finalizando con esto, mi querido y adorado Scorpio. Scorpio, sí que vengo, sí que te lo digo. Hay una persona nueva, definitivamente. Es alguien que sí quiere, aunque tiene sus dudas, por supuesto, tiene un poquito de dudas. No termina de plantear claramente lo que quiere ya, pero sí está empezando a entrar en tu vida. Va a ir poco a poco entrando en tu vida, ¿sabes? Entonces, poco a poco se va a ir dejando querer esta persona. Sí que te lo digo. Poco a poco. No viene así como decir, vamos a tener una relación. No es como cuando uno está haciendo una aplicación para ver una persona, para entablar una relación con una persona por una aplicación. No. Esto es que va a venir muy lentamente, poco a poco, a querer hablarte como amigos. Y empiezan y ahí van. Y ahí cuando tú vienes a ver, se enamoraron. ¡Ay, ay, ay! Vamos pues ahora, mi querido Scorpio, ¿qué hay para ti? ¿Y qué te dice aquí? Organízate para alcanzar el éxito. No permitas que la palabra organizate te intimide, pues solo es una forma de que garantices la claridad de tu propósito. Organizar tus pensamientos, tus informes, el espacio donde vives y trabajas y tus finanzas te ayudarán a conocer y a planificar las siguientes etapas. Todo es cuestión de planificar. Definitivo, hasta para este amor que viene ahora para ti, planifícalo. Pídele a tu ser interno que sea de venir, que venga en el momento que sea el conveniente para ti. Y también día al final lo decreto, lo declaro, lo afirmo, lo confirmo. En resumidas cuentas, creo que la lectura fue para alguien que está ahorita en este momento soltero. Nos estamos viendo con otro video como este. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Pues nos vemos. Bye, bye.